En otros temas, niega Felipe Calderón que lo investiguen por tráfico de armas. El expresidente respondió en su cuenta de Twitter al secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien asegura, o aseguró este martes, que la indagatoria era a nivel internacional. Señaló que es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención del intento de desaparecer al INE. Esto lo dijo Felipe Calderón. Y de las filtraciones de Guacamaya Leaks, que ponen muchos signos de interrogación sobre este gobierno. Aseguró que los que deben estar preocupados por investigaciones internacionales son los del gobierno actual.